Hoy vengo con un proyecto muy especial. Se acerca ya la Navidad y como no hay nada más hermoso en estas fechas que compartir y colaborar, eso es lo que nos hemos propuesto un grupo de canales Amigos y yo misma. Cada una de nosotras va a compartiros una receta navideña que aunque este año va a ser de lo más atípico, no por eso vamos a perder el espíritu. Mira qué ricas propuestas. Sorprende gratamente a los tuyos. Turrón de galletas de espéculos de no solo recetas. Mil hojas de avellana de patricienta Cook. Crema de champiñones de la cocina de Emepili. Bolobán de pollo de antojo en tu cocina. Centollo relleno de una mirinda. Y el mío propio, árbol de hojaldre y trufa. Vamos a prepararlo. Vas a necesitar una lámina de hojaldre, 200 ml de nata para montar, 30 gramos de cacao en polvo y 45 gramos de azúcar glass. Azucaramos nuestra masa de hojaldre con azúcar glass, repartiéndolo bien con nuestras manos. Estiramos ligeramente el hojaldre con ayuda de un rodillo, apretando muy suavemente. Noel, the angel did say Was to certain poor shepherds in fields as they lay In fields where they lay keeping their sheep On a cold winter's night that was so deep Vamos cortándolo con ayuda de unos cortapastas en forma de estrella, procurando que sean de distintos tamaños. Cortamos tantas piezas de cada una como arbolitos quieras preparar. And to the earth it gave great light And so it continued both day and night Noel, 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 Noel Born is the king of Israel Forramos una bandeja apta para el horno con papel sulfurizado y vamos disponiendo encima todas y cada una de las piezas cortadas sin superponerlas. Noel, the angel did say Was to certain poor shepherds in fields as they lay Le calentamos el horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Puedes pincelar, si lo prefieres, las piezas con huevo batido, pero yo lo desestimé Quedan muy oscuras y el arbolito no brilla tanto. Horneamos nuestras estrellas por unos 10 minutos o hasta que empiecen a dorarse. Retiramos y cuando podamos manejarlas sin quemarnos, vamos pasándolas a una rejilla para que se enfríen completamente. Mientras, preparamos nuestra trufa. Tan solo tenemos que montar la nata que debe estar muy fría junto con el cacao y el azúcar glas. Monta en un santiamén. Probamos qué tal está de azúcar. Ixi, casi meto el dedo. Y si lo necesita ponemos un poco más. Tu paladar manda. En casa, poco dulce. La pasamos a una manga pastelera y ya montamos nuestro arbolito. Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep, on a cold winter's night that was so deep. Un poco de trufa para sujetar nuestra base y formamos la torre. Empezamos por la estrella de mayor tamaño. Entre estrella y estrella, un poco de trufa que va a ayudarnos a que las piezas se peguen. Acaba coronándolo con la estrella más pequeña. Música Música Noel, 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 Noel. Espolvoreamos un poco de azúcar glas y ya podemos servirlos. Música Unos pequeños arbolitos que harán las delicias de todos y que ayudarán a decorar nuestra mesa. Disfrutadlos. Gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides visitar las recetas propuestas por nuestras amigas y darles un like. Suscríbete a sus canales también y al mío propio. Abajo, en la cajita de información, vas a encontrar todos los enlaces. Nos encantará tenerte con nosotras. Todos y cada uno de ellos son gratis. ¿Nos acompañas? Nos vemos en la próxima receta. Música 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 Música